Hola, saludos para los integrantes del taller de educación sexual mediado por la radio En esta ocasión vamos a conocer un poco acerca del podcast Recuerden que un podcast es un audio que se aloja en la web Y lo podemos escuchar desde internet, desde un computador, un dispositivo móvil como celular o tablet Es muy sencillo, hay diferentes servidores En esta ocasión vamos a conocer uno de los más populares que es SoundCloud Buscamos SoundCloud simplemente en Google, en el buscador de preferencia Ingresamos, recordemos que hay que estar registrado en esta plataforma Llenar un registro básico o simplemente asociar a una cuenta de alguna red social a la que pertenecemos Como lo puede ser Facebook o puede ser de pronto Gmail Y es simplemente dar un par de clips y ya tendremos acceso a lo que es los servicios de SoundCloud En este momento pues ya estoy inscrito y aquí aparece por ejemplo mi nombre Entonces simplemente vamos a localizar el botón de upload o de carga Entonces vamos a dar acá en upload y nos va a salir esta ventana Recuerden que esta página es en inglés Bueno, igual es muy fácil reconocer pues como los botones principales Entonces acá nos permite incluso subir de pronto audios de una Digamos esto que yo estoy grabando, que están escuchando ustedes grabarlo de una vez Pero en esta ocasión vamos a subir un archivo de audio Recuerden que son archivos de máximo 30 minutos Programas radiales que ya deben tener hechos los estudiantes acerca de educación sexual Vamos a dar en shoots file to load up Escoger el archivo para subir Le damos, buscamos obviamente en escritorio, en la carpeta que contenga el archivo Que debe, es mejor tenerlo en mp3 Debe estar en mp3 para no tener ningún problema Entonces en esta ocasión vamos a subir simplemente un archivo De música, en este caso música porque es más corto Digamos que el archivo del programa se va a morar un poco más Pero para mostrarles el ejemplo Voy a simplemente seleccionar un archivo de música Y le doy a abrir Él empieza acá a cargar Como pueden ver Pero entonces recuerden que hay que llenar unos datos Unas etiquetas que van a describir lo que es el archivo que acabamos de subir O que estamos subiendo Por ejemplo, programa de educación sexual Y por ejemplo, en un programa algún grupo quiso hablar sobre la virginidad ¿Cierto? Así es el título de este programa, por ejemplo Y por ejemplo, tags Vamos a decir sexualidad Damos enter para que quede la etiqueta Podemos decir, por ejemplo, el nombre del colegio al que pertenecemos El nombre del programa Recuerden que aquí pueden tener un programa diferente ¿Cierto? Así como un programa X Con otro nombre diferente que no tenga que ver de sexualidad Pero damos el nombre Los estudiantes son libres de dar el nombre a su programa Y obviamente lo van a poner ahí Porque acá en la descripción simplemente sí pueden decir Que es un programa de radio Sobre educación sexual ¿Cierto? Mediado por Pueden decir que es mediado por la radio O sea Toda la información Que quieran suministrar ahí ustedes Aquí recuerden que dan enter Y ponen otro tag Pueden por ejemplo poner virginidad Que es el tema Digamos el ejemplo que tenemos en estos momentos Entonces damos enter Una vez Dado Pone la descripción aquí más larga Quienes hicieron el programa Cuál es de pronto el tema El principal Lo que quieran Acá hay otras opciones Esto lo pueden dejar así Aquí esto es muy importante Lo de los permisos Porque De pronto quieren subir Con archivos Pues en Creative Commons En otro tipo de 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 licencias Que es importante Conocer Eso depende también del archivo Es muy posible Que el archivo Que yo esté subiendo En estos momentos No me permita en realidad Subirlo Porque tiene un Una restricción De derechos de autor Cierto Escogí una canción cualquiera Pero ya lo vamos a averiguar Vamos aquí a poner Información básica Y le vamos a dar Simplemente guardar Al darle guardar Él me va a decir Si en realidad El archivo Es válido o no Vamos a dar a Go to your track Vamos a ir a nuestro track Y ahí me aparece El archivo Cierto Examinen muy bien Todas las opciones Que da antes de De ir al archivo Aquello de las licencias Y todo esto Igual esto es un ejercicio Educativo No hay mucho lío Sin embargo Pues es bueno Obviamente que lo enriquezcan Con música Y todo eso Entonces Si es importante Mirar esta Estas opciones Acá Empieza a sonar El archivo Y nosotros Si queremos En realidad Compartirlo Simplemente Podemos seleccionar Este enlace Copiar Compartir Pero obviamente Aquí hay un botón Para compartir Motor de share De compartir El cual nos va a permitir Compartir Este Este audio Cierto Vamos a suponer Que esto es de 30 minutos Cierto Y la vamos a Podemos compartir En facebook En twitter En gmail Por correo Por mensaje Aquí está el link directo Lo copiamos Y lo pegamos Cierto Hay muchas opciones Incluso Si queremos De pronto Tenemos un blog Y lo queremos Tener el audio Como código HTML Lo podemos hacer También Hay múltiples opciones Recuerden que SoundCloud No es el único Servidor Para su Alojar podcast Recuerden que hay otros Como iBoots Hay GroupChart Por ejemplo En invitaciones Que experimenten Este tipo De Servidores Y en realidad Es muy sencillo Es atrevernos A seguir Los pasos Que La misma página Nos indica Y podremos Tener Diferentes Podcasts Alojados Y compartirlos Espero Haya sido de ayuda Hasta luego